Cientos de migrantes de la caravana que partió en octubre pasado desde Tapachula, en Chiapas, marcharon este sábado en Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional del Migrante, exigir respeto a sus derechos y que se detenga la violencia en su contra. Los indocumentados caminaron por la emblemática Avenida Reforma, con pancartas en las que se podía leer, nadie es ilegal o migrarnos un crimen, criminal es el gobierno.